Buenas noches, aquí comenzamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. Bueno, hoy nos vamos a ocupar nuevamente, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no solo nosotros, habría que decirlo, sino también la mayoría de los medios de comunicación de nuestra ciudad, las instituciones intermedias, la clase de dirigentes, esto es, de la situación de las rutas nacionales. Estas rutas nacionales que pasan por Venado Tuerto, la 8 y la 33, que no dan para más, y la muestra está en lo que sucedió en estos últimos días. En pocos días hubo tres muertos por accidente de tránsito en las rutas 33 y en la 8, y un otro accidente muy grave, en donde hay una persona que está luchándola en el hospital. Lo estamos refiriendo, el sábado, ustedes saben, por la madrugada hubo un accidente en la ruta 8 de frente, el domingo a la madrugada hubo otro accidente de frente en la ruta 33, cerca de la cabina del peaje, en donde fallecieron dos personas, y hoy también tenemos que lamentar otro accidente más, en la mañana de hoy, en donde hasta ahora hay una víctima, se reportó una víctima, digo, hasta ahora nosotros estamos grabando temprano a la tarde, no sabemos cuál es el parte médico de ahora actualizado de este choque que ocurrió en la ruta 8 cerca de Chapuí. Varias cosas para decir y varias cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con el contexto en donde se dan estos choques. No suceden porque sí, los tres fueron choques de frente, los tres fueron choques de frente, y esto tiene que ver con las cuales justamente la característica de la ruta que tenemos nosotros, que se podrían evitar, por supuesto, por lo menos de estos choques de frente, si habría autopistas, tanto de un lado y del otro, porque venimos haciendo eje desde hace muchos años en la necesidad de la autopista de la 33, muchos años. Pero a esta altura de circunstancia, también empezamos a discutir o a pelear por la ruta, la necesidad de autopista de la ruta 8, más teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos tiempos con la interrupción de la ruta nacional 7 por la Picasa. Hay varios despropósitos que se han sumado y que tienen que ver de alguna manera con la realidad de nuestro país y la realidad de nuestra clase política, que se han sumado para que estas cosas sucedan. A ver, si la ruta 7 no estaría todavía cortada, como ya hace un par de años, algo insólito que no se haya encontrado una solución a un tema como este, la 8 tendría mucho menos tránsito, y por supuesto también la 33, que se terminan utilizando como vías de escape para no pasar por dicha arteria. La 8 hoy está sufriendo una congestión que antes no tenía y por eso se repiten los accidentes. A estos dos que le decimos que fueron a nuestra adjudición, habría que agregarle otros tantos que fueron cerca de la Carlota, también la semana pasada con víctimas fatales. Todo está sucediendo en estos últimos tiempos. Y, por supuesto, de la 33, ya a esta altura de circunstancia, la novela, la 33, sigue sumando capítulos, y este sueño de la autopista, esta lucha de toda una región por tener esta necesaria e imprescindible autopista, queda todavía está empantanado. Cuando todavía parecía que se acercaba la posibilidad, cuando parecía que ahora sí las noticias de los últimos tiempos no fueron demasiado buenas. Así que en el contexto de lo que sucedió estos días con estos fatales accidentes, con estos lamentables hechos que ocurrieron en estos últimos 4 o 5 días, hoy vamos a hablar de esto porque también vamos a contarle cómo está, cuáles que informaciones hay respecto del avance de la autopista de la 33 y por qué, y por qué podría otra vez quedar empantanado del tema y por qué otra vez se podría llegar a postergar el comienzo de obra que tantas veces anunció. Presentación del programa y ya estamos. No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere De amor y soledad Bueno, aquí estamos, primer bloque de programa Juan Miserere. ¿Cómo le va usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, a esta altura debería ser una semana de luto, ¿no? Porque es lamentable lo que viene sucediendo, ¿no? Esta mañana cuando nos enterábamos de este nuevo accidente había mucha conmoción Porque además este choque que fue en la ruta 8 fue entre vecinos de nuestra ciudad Conocidos por muchos de nosotros y con vecinos de la ciudad de Brasategui Una mujer hasta ahora, la parte que tenemos último es de una víctima fatal Y aparentemente los vecinos de Nado Tuerto estarían bien Pero bueno, todos los choques frontales tienen consecuencias que nunca se saben, ¿no? Porque hay que esperar Bueno, quizás hay que ver cómo avanza el tema Pero decíamos, pasó esto El domingo a la madrugada también Este choque fatal en la ruta entre 3 Con el fallecimiento también de alguien muy conocido Un chico que fue jugador de fútbol de la liga benadense Y un trabajador, un remisero que estaba trabajando Un remisero que estaba trabajando a esa hora de la madrugada Y le sucedió esto Digo, todas cosas que se van sumando En un contexto que no da para más Obviamente, independientemente de las coyunturas en las cuales se dio el accidente Las formas, generalmente hay un error humano Siempre, ¿no? Sí, sí, claro La mayoría de las veces Si no hay un error humano, mecánico No, 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 claro Pero digo, la infraestructura no da para más Claro, pero los choques frontales no deberían estar sucediendo de esta forma Por eso digo, la infraestructura ya no da para más Las rutas ya no pueden seguir así No es nuevo esto desde hace años Por eso tanto tiempo reclamando la autopista 33 Pero bueno, evidentemente pasa el tiempo Se agrava la situación porque el tránsito es cada vez mayor Y las consecuencias son estas No se pagan en vidas humanas Sí, aparte a esto que decimos hoy Lo insólito que una ruta nacional esté cortada ¿Cuánto hace que está cortada la 7? Y además los llamativos que no están en la agenda de nadie parece La 7 está cortada y va a seguir cortada Y parece que nadie está preocupado por encontrar la solución No Recordemos con el tema de la Picasa Y si bien se está trabajando en que baje la Picasa Pero de la ruta nadie habla No, 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 nadie de la ruta Es sorprendente eso, ¿no? Porque parece como que es una ruta que pasa bastante lejos de todos lados Porque está allá en la punta de la provincia de Santa Fe El límite con la Pampa entre Buenos Aires Es una ruta que nadie habla Pero es fundamental esa ruta Y hace que todo el tránsito de Buenos Aires hacia la provincia de Córdoba Hacia la zona serrana Todo pase por la 8 Es insólito Y la 8, que antes era una ruta ya que tenía un tránsito importante Seguro Pero no era tan complicado como la 33 Hoy se haya convertido en una casi tan complicada como la 33 Es increíble Y nadie diga nada y haga nada Porque estamos discutiendo la ruta, la autopista de la 33 hace mucho tiempo Pero de la 8, nada No, no, no No, y estamos en una situación que ya uno debería decir de emergencia Porque mientras tanto se pierden vidas humanas Mientras tanto se pierden vidas humanas Seguro Que esto lo grave Sí, y bueno Y en el medio, digo, cuando parece que se avanza un paso con la 33 Al día siguiente se retrocede, parece, ¿no? Digo, por un lado está la demora del gobierno nacional En iniciar la obra en el tramo con la Rufino Hasta el acceso a San Eduardo, digamos Y la primera etapa La primera etapa, en teoría Ahora no sé cuál va a comenzar antes Si alguna va a comenzar Sí Pero digo Bueno, cuando la noticia parece buena Siempre hay un freno que termina complicado Digo, por un lado el incumplimiento del gobierno En hacer el aporte para que la empresa que ya está adjudicada hace rato Comience los trabajos que debían comenzar en febrero, recordamos Ya estamos en agosto Y no pasó nada Seis meses pasaron Seis meses La firma del contrato De este consorcio de empresas para comenzar en este sistema de participación público-privada Bueno, ahora también las dudas que aparecen en función de las causas judiciales de COIMAS y demás Sí, para ver los famosos casos de los cuadernos A ver, el primer tramo debería haber empezado Hace seis meses Hace seis meses Ya La empresa de Supercemento Que es la encargada Recordemos que el primer tramo se hace con fondos del Tesoro Nacional Sí ¿Está? Con el contexto El crédito del Fondo Monetario Internacional Etcétera, etcétera Recorte de obra pública Está complicado Pero Como debería estar en funcionamiento Porque ya se había licitado Ya se había todo No se entiende por qué se demoró tanto La empresa de Supercemento Que estaba ya instalada Porque estaba haciendo otras obras en la región Se está yendo Está levantando gente En lugar de sumar más Entonces Se ve bastante complicado que se empiece El segundo tramo Como hoy decías Que es de este famoso sistema PPP Participación Público-Privada En donde las empresas Hipotéticamente Financian la obra En realidad las empresas hacen la obra Y consiguen financiamiento internacional Claro De bancos internacionales Para hacer la obra Y el gobierno No pone un centavo No, esta es Por una parte, ¿no? Sí, por una parte Pero digamos que la parte mínima Por eso quedó fuera de los recortes De estos proyectos PPP Que se vendieron con tanta Con tanta pompa Y tanta cuestión ¿No? Resulta que con el tema De los famosos Primero ya arrancó mal Porque los PPP Se firmaron las empresas La que más demoró en firmar Fue la empresa Que nos toca el corredor nuestro Que es el corredor este Que es una empresa Que es del grupo Neuquian Aliado con una empresa Española Ahora Cuando aparece El grupo Vinculado A los famosos Cuadernos Estos que aparecieron Por todos lados Se empieza a poner en duda Que esa empresa Pueda hacer La obra De hecho Stolbizer pidió Maravita Stolbizer La ex diputada Pidió que suspendan Todas las obras Hasta que se aclare Que empresa estuvo vinculada O no Los que hacen coimas A esta altura No solo esta La mayor mayoría Estuvo vinculada Pero bueno A esto hay que agregarle Obra que debería comenzar En octubre Y de hecho Ya se levantó La estación de peaje No se levantó Sigue estando ahí Pero ya se dejó De cobrar el peaje Y los empleados Del peaje De la concesionaria anterior Ya empezaron a pasar Hacia la nueva empresa Si Algunos fueron resignados Otros están ahí Firmando Bueno por eso Vamos a ver Y la otra opción Que hay muchos comentarios Que salieron estos días En distintos periódicos nacionales Es que va a pasar Con el financiamiento externo En este contexto De denuncias cruzadas De coima Etcétera Etcétera Hay muchas dudas Que los bancos Internacionales Terminen poniendo plata Para empresas Que están Sospechadas De corrupción En la Argentina Es todo un tema complicado Ojalá Que no En teoría Esos acuerdos Ya deben estar firmados Cálculo Porque se supone Cuando uno presenta Tiene la financiación Ya acordada Habrá que ver Cuáles son los vericuetos Legales Los contratos Etcétera Si los bancos Tienen algún Algún argumento En todo caso Ante una denuncia penal Bueno Para echarse atrás Hay que ver Cómo sigue esto Mientras tanto La información dura Dice que La semana El viernes Último Estuvieron Los representantes De toda la región Diputados Representantes Del gobierno Municipal Representantes Del gobierno Municipal De Rufino Estuvo latán Sin persona Estuvieron reunidos En Rosario Con representantes Del gobierno Provincial Y hubo una sola Cuestión Que salió De esa conversación Nadie Tiene idea De nada Porque el gobierno Nacional No le comunicó Absolutamente nada Ni siquiera Tienen acceso A los contratos Por lo cual La información Es bastante poca Al respecto De que puede llegar A suceder Hoy vamos a tener Obvio Butani Presidente Del plan Autopista Para que nos cuente Que pasó en Rosario Y para que nos cuente A ver si sumó Alguna información Nueva en estos días A ver Si Pero digo Un tema que vamos A tratar Si o si Pero lamentablemente Lo tenemos que tratar En este contexto De dos accidentes Fatales En estos últimos días Sin duda Y el otro tema Que vamos a estar Abordando en el programa Tiene que ver Con la cuestión económica Que es el otro Gran tema De agenda En estos momentos En todo el país Y en particular En nuestra ciudad Bueno va a estar Con nosotros El secretario Desarrollo Económico Fabio Fernández Al que nos veníamos Buscando hace rato Para que nos cuente Básicamente Cuanto está afectando Esta situación Al municipio Al gobierno local Se viene un nuevo Aumento salarial Ahora tiene que hacer Frente a un 6 Y pico por ciento De aumento Que no es poco En esta coyuntura Y bueno Habrá que ver Cómo sigue la historia Así que Va a ser interesante También charlar Con Fabio En función también De cómo viene planteando El gobierno local De cómo se viene cayendo La recaudación Ya sea por coparticipación O por las tasas Que pagan Los contribuyentes Sí además La municipalidad Recordemos que anunció También Un plan de ajuste Un plan de ajuste Así que bueno Vamos a preguntarle A Fabio A ver que nos cuente Cuál es la real situación Y qué es lo que se viene De aquí más Y qué es en todo caso Lo que puede llegar A suceder Porque ellos tienen Que anticiparse A lo que viene Y me parece Que lo que viene Por ahora Es bastante complicado Bueno Vamos a la pausa Y salvemos Y salvemos Y salvemos ¡Suscríbete al canal! Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. 35 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Lisandro Enrico, Senador Provincial. Departamento General López. Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto. Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López. Los trabajadores somos mayoría, pero individualmente carecemos de poder. Por una participación masiva, nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí Miela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Júgala en la red de agencias oficiales. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque del programa y tal cual le habíamos anticipado, vamos a dialogar con el presidente del Plan Autopista, con Ovidio Butani. ¿Cómo te va, Ovidio? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda eso? Bueno, el día viernes pasado estuvimos en Rosario entrevistando al ministro de Infraestructura y Transporte, el ingeniero Garibay. Fuimos una delegación de 10 personas, estuvieron todos los diputados provinciales del departamento, la senadora Zagnu, representantes del Centro Regional para el Desarrollo, el Centro Comercial de Venado Tuerto, el Centro Económico de Rufino. Y bueno, fuimos a preguntar qué ellos conocían de esta situación fundamentalmente, de los primeros 72 kilómetros, que se está produciendo una demora bastante preocupante, porque eso fue adjudicado en diciembre del año pasado, y los tiempos se van corriendo y obviamente que tenemos la preocupación, la incertidumbre, y bueno, ellos también estaban en la misma situación que nosotros. ¿Están preocupados igual que ustedes? Claro, de esa demora. Estamos hablando de seis meses ya, ¿no? Porque debían comenzar en febrero, estamos en agosto. Y se fueron corriendo los tiempos. En esas reuniones también estuvo, me olvidé del intendente de Rufino, Natalio Latansi, que por la Municipalidad de Venado Tuerto estuvo el ingeniero Rada, y el intendente Latansi se había reunido unos días atrás con la administradora de Vialidad Nacional, en el cual le informó que para fines de agosto o principios del mes de septiembre, darían comienzo a las obras, porque ya tenían los permisos respectivos del 50% de los frentistas para tomar posición de las tierras y que la empresa Supercemento puedan empezar a hacer los trabajos. Eso fue por un lado, por otro lado también le planteamos la preocupación de que con respecto de la caída del peaje, quién se iba a ocupar del mantenimiento del actual 33, y en los casos de emergencia de todo tipo que pueda haber en la ruta, cómo se resolvía esa situación. Bueno, ellos también tomaron nota para averiguar en Vialidad Nacional, y nos iban a informar cómo se atendería ese estado de situación, porque el contrato que se firmó con la empresa Helpor y las otras empresas, que es una UTE, contempla que el mantenimiento del actual 33 desde Rufino hasta la A008, es a cargo de la empresa que va a construir los 161 kilómetros de San Eduardo hasta la A0012. Entonces, bueno, se iban a interiorizar en directo para conocer el contenido de ese contrato y nos iban a informar. En todo este contexto, digo, en los últimos días hubo un nuevo accidente fatal en la 33, unido a lo que está pasando en la A008, que también es muy preocupante la situación, teniendo en cuenta que se está congestionando la A00 por el corte de la A007, que también insólitamente sigue igual. Sí, y esa es otra preocupación, en el cual, como bien vos decís, el aumento del tránsito por el corte de la Ruta 7 o aumentó considerablemente la actual 33 y la Ruta 8. Ovidio, ¿te mantenés siendo optimista? Digo, porque las noticias van llegando mes tras mes, digamos, se ponen plazos, fechas que después no se cumplen, se pasa para adelante. ¿Se puede seguir confiando en esta nueva fecha en este caso? Sí, nosotros seguimos con el mismo entusiasmo de siempre. Ustedes saben, porque, bueno, lo estamos hablando con ustedes allá del 2003-2004, hace como 15 años. ¿2003 arrancó plan autopista? Sí, 2003, fines de 2003, y bueno, más activo en el 2004. Y seguimos siendo optimistas, porque las dos trazas, tanto los 72 kilómetros que se hacen con recursos del Tesoro Nacional y los 161 kilómetros que se hacen con la participación pública-privada, las empresas están adjudicadas. Sí, claro. O sea, que todo ese trámite de lo que tenía que ver con la traza, con, bueno, con todo el trámite, reitero, administrativo, que lleva un montón de tiempo, eso ya está finiquitado todo y está adjudicado. Así que ahora lo que tienen que inyectar es el recurso económico para que las obras empiecen. No hay otro trámite más de que... Está adjudicado, está diseñado los tramos, eso ya está. Está todo, digamos, el proyecto está... Ahora ya no se trata de promesas vacías, como alguna vez sucedió, lo prometió Néstor Kirchner, lo prometió De la Rúa, digo, ahora ya está. Ya está. La empresa Gel, porque estuve hablando la semana pasada con algunos de ellos que andan por Venado Tuerto, porque están visitando, bueno, el lugar por donde empezarían, que serían los primeros 18 kilómetros, que son desde el acceso a San Eduardo sobre la 33 hasta antes de llegar a Venado Tuerto, que son 18 kilómetros. Bueno, están viendo campos para la cantera de tierra, el espacio para instalar el obrador, así que están trabajando en ese sentido. Nosotros los contactamos con la municipalidad, bueno, en fin, todos los trámites nos pusimos a disposición para colaborar en las cosas que estén a nuestro alcance, para acelerar el trámite lo más que se pueda, para que ellos también puedan comenzar lo más rápido posible. ¿Puede terminar pasando que se empiece antes el tramo 2 que el 1, o hay que esperar que empiece el 1 para empezar el 1? No, 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 son independientes totalmente. O sea que puede pasar que se empiece el tramo 2, a esta altura de circunstancias, como están las cuestiones, parece más fácil que empiece el tramo 2 que el 1. Están, digamos, son totalmente independientes, así que pueden dar comienzo tranquilamente el tramo 2. ¿Hay preocupación por esto que surgió en los últimos días también, esto del famoso cuadernito, los nombres de la empresa que aparece, algún pedido? Digo, también pensando en la financiación externa de los bancos, ¿no? Sí, eso, bueno, nosotros, no sé qué ocurrirá con todo esto, pero realmente no nos hemos involucrado mucho en esto, tampoco podemos involucrar, ¿no? Tampoco podemos involucrarse, claro. Pero, bueno, son estas situaciones que van surgiendo todos los días, yo digo, parecería que, bueno, que todo esto se juntan varias cosas, porque primero la devaluación, después todo el cambio de la administradora de Vialidad Nacional, que se fue un administrador y entró la nueva administradora la ingeniera Gutiérrez, así que, bueno, se dan varias cosas, pero, bueno, nosotros hoy tenemos pendiente una... hemos hecho un pedido de audiencia al Presidente de la República, a Mauricio Macri, al Ministro Dietrich y a la Administradora General de Vialidad Nacional para tener concretamente una información fiaciente que nos indiquen y que nos den precisión de, primero, por qué se produce la demora, si hay algún riesgo con respecto a la obra, que en principio parecería que no, pero no tenemos una información, un comunicado oficial que nos dé tranquilidad, que diga, bueno, mire, este es el problema, van a tener que esperar un mes, dos meses, tres meses, pero realmente queremos tener una información oficial, porque si no te dije, me dijo, le dije, realmente... Bueno, apareció en el medio, digo, hablando del primer tramo, apareció este trabajo que hizo una consultora que dice que no hay presupuesto para el primer tramo, presupuesto para un solo kilómetro en todo el 2018. Sí, pero nosotros también lo estuvimos consultando y a nivel del presupuesto le adjudican todos los años el presupuesto que le diseñarían para la construcción de las obras. Y en principio, cuando se inicia una obra que está fundamentalmente con el corrimiento de los alambrados, el movimiento de suelo, que, de acuerdo a los entendidos, es el presupuesto más bajo, la inversión más baja. Entonces, todo lo que tiene que ver después con los puentes, las alcantarillas, la cinta fáltica, que es lo más costoso, no es al inicio de la obra. Sí, sí. Eso es lo que, de alguna manera, que hacen como justificativo que en el presupuesto de este año, que vence, creo que en septiembre, tiene asignado una partida muy reducida. Luego, para el año siguiente, tienen que, cuando se apruebe el presupuesto nacional, ahí va a estar otra partida de dinero para la construcción de la obra. Bueno, lo que demuestra que este atraso tiene algo que ver con eso también, ¿no? Porque si hubiera empezado en tiempo y forma, ya deberíamos estar en otra etapa. Sí, y de acuerdo a lo que la empresa Supercemento no pudo dar comienzo de las obras, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, es porque no le daban oficialmente la toma de posición de las tierras. Claro, claro. Y lo que realmente tendría que haber estado al comienzo de todo, lo que tienen que ser las expropiaciones, las mensuras correspondientes, porque el trámite de tomar posición de las tierras tiene que ver con un arreglo económico, de qué manera, cómo... Después hay un montón de situaciones, porque los propietarios, puede haber un montón de situaciones de titulares de los campos, puede haber sucesiones, Hay una práctica que complementar, que puede ser extensa. Todo eso lleva un trámite administrativo importante, lleva su tiempo, puede haber propietarios que no están en la zona, en fin, hay un montón de situaciones para que eso esté definido legalmente. ¿Y eso se avanzó? Te iba a preguntar justamente eso, pensando también en el segundo tramo, porque la empresa en teoría, este consorcio de empresas, deberían comenzar en octubre. ¿Ya están expropiados los campos? ¿Tienen lugares donde empezar a trabajar? Sí, bueno, eso todavía nosotros no los conocemos, porque fue adjudicado ahora, hace pocos días atrás, lo que es lo que hace al segundo tramo, esperemos que no tengamos la misma situación del primer tramo, en lo que hace a la toma de posición de los terrenos. Así que bueno, iremos transitando este camino, como lo venimos haciendo, y reitero, nosotros estamos entusiasmados, porque vemos que estamos muy cerca de que esto se concrete, y bueno, y esperemos que esto sea una realidad en el corto plazo. O sea que vos seguís siendo optimista. Sí, sí. Yo te escuché a vos siendo optimista, disculpame, hace muchos años, porque si algo que hiciste fue ponerle optimismo a esto, pero hasta ahora el optimismo se ha quedado en eso, digo. Bueno, pero también tenemos que ser realistas, era una utopía cuando empezamos en el 2003, 2004, pensar en una autopista que es la calidad de ruta más importante que pueda tener una ruta. Sí. Y que sea desde Rufino hasta Rosario, realmente ninguno nos imaginábamos que podíamos tener una autopista de ese nivel. Bueno, trabajamos en conjunto, lo público, lo privado, ustedes los periodistas, los medios de comunicación, y fuimos en la agenda permanente y en la agenda permanente y gestionando y gestionando y hoy tenemos las empresas adjudicadas, pensando en positivo, reitero. Así que hoy con mucho más entusiasmo, porque hoy está cerquita, o sea que si realmente están en el presupuesto nacional las partidas correspondientes, la obra se va a hacer. Y eso está recontrainstalado a nivel nacional, provincial, que la Ruta 33 tiene prioridad por la cantidad de tránsito que tiene, porque es un corredor fundamental por donde transporta todo el cereal que van hacia los puertos de Rosario. En fin, hay todo un andamiaje, una onda en positivo que creo que no tiene vuelta atrás. Esto es una obra que se va a llevar a cabo sí o sí, porque vamos a ser insistidores, porque realmente nos corresponde, porque lo dijimos muchas veces, de las justas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe, hoy es primero hasta la Ruta 9, que ya es autopista, y después viene la 33. Así que la prioridad la tenemos. Hablar de plazos en esta historia es complicado, pero si se cumplen cómo están acordados los contratos, estamos hablando de tres años más o menos, para que sea una realidad autopista. Sí, por ejemplo, los 160... No, porque es fin del 2021, ¿no? Claro, fines del 2021 son los 161 kilómetros y el tramo de 72 kilómetros lo tienen que hacer en dos años. Pero bueno, ya tenemos un atraso de seis meses, así que más o menos estaríamos... Sí, así que puede ser... Pero bueno, pero le vamos a poner pila, le vamos a seguir poniendo pila, todo el mundo está entusiasmado, esperemos ahora las audiencias que nos van a dar a nivel nacional, y veremos a ver los resultados, o sea que lo importante, también tenemos una audiencia pedida con el gobernador... Todavía sin respuesta a las audiencias, no le digo... No, la primera ya se concretó con Garibay, con el ministro Garibay. Ahora, tenemos la del gobernador, que en estos días ya nos han dado media palabra que nos van a dar la audiencia, y después tenemos las tres audiencias a nivel nacional, así que bueno, Son las que definen, digamos, porque el gobernador mucho no va a poder decir. Claro, eso son con recursos del gobierno nacional, eso es una realidad, pero también nosotros le pedimos al ministro de infraestructura provincial y al gobernador que si bien están haciendo gestiones, que bueno, trabajemos, le pongamos más énfasis, que hagamos un trabajo en conjunto, que le pongamos... Hacer un poco más de lobby. Toda la energía para que no decaiga esta situación como hoy está planteada. Cuando vos escuchás, digo, en estos días la serie de accidentes fue repetido, lamentablemente, con víctimas fatales, dos el sábado, el domingo a madrugada, uno hoy, o que fue en la ocho, digo, pensás, si te hubieran dado bolilla un poco antes esto no hubiera pasado. Porque todos estos choques son frontales. Todos frontales, hubo tres choques frontales en el último día. Y los choques frontales no perdonan, porque, aunque vaya a baja velocidad, aparte hay diferentes portes de vehículos, camiones, autos, o sea que, entonces la situación y en este estado climático de lluvia, banquina barrosa, o sea que si vos salís de la cinta apáltica, obviamente que el riesgo es mayor cuando vos tocás tierra, es que se te haga un trompo, en fin, todo lo que sabemos. Entonces, pasamos a muy poca distancia unos de otros, o sea que no se necesita cometer una imprudencia muy grande, con poquitito nomás es un choque frontal. Entonces, cada accidente hay víctimas fatales, después los lesionados, los incapacitados, en fin, toda una situación que es alarmante. La ruta es, hoy el sobrepaso de vehículos, hacemos el sobrepaso de caravanas de vehículos, entonces hoy todos los vehículos van uno atrás de otro tratando de especular en qué momento hacemos el sobrepaso y obviamente que eso es bastante peligroso. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, trabajando como lo venimos haciendo, sigo optimista, yo creo que estamos cerca para que esto sea una realidad que comience las obras porque acá si nosotros empezamos a ver máquinas, obviamente que cambiamos, nos ponemos más optimistas, lo que sucede es que medio que todavía no podemos lograr que empiecen a correr los alambrados, entonces empecemos a correr los alambrados, veamos máquinas, entonces bueno, ahí nos va a despertar un entusiasmo mayor. Y un poco más de confianza también. Ni más de confianza. Última pregunta, digo, una vez que veas las máquinas, que veas que están ahí las máquinas, que estés tranquilo, que empiecen a hacer las primeras, ¿te sumás después al pedido que están haciendo por la 8? Digo, ¿sabés que en la Carlota surgió un grupo que están reclamando para que la 8 también se convierta en autopista? De Venado Río Cuarto. De Venado Río Cuarto. Sí, lo que... ¿Te comunicó alguien con vos para que hablaron del modelo de ustedes? No, pero nosotros en este momento le estamos poniendo toda la ficha a la 33, pero en el año 2021 la autopista de la 8 llega a... Pergamino. A Pergamino, en el kilómetro 237. Así que nosotros estamos a 140 kilómetros de que la autopista pueda continuar hasta Venado Tuerto. Tenemos que seguir haciendo el lobby para que... hacer un equipo también para trabajar sobre la ruta 8 porque eso también es otra realidad. O sea, que llegue a Río Cuarto la 8 es algo necesario y bueno, y en eso tenemos que trabajar en conjunto. ¿Y con el desvío de la 8 acá en Venado o qué pasó con eso? El desvío de la 8 está en carpeta, eso está paralizado, nos habían prometido que para este año podría ser viable, pero bueno, con todas estas cosas que han pasado que terminamos de comentar, realmente eso está en carpeta. Olvidando. Bueno, muchas gracias, Ovidio. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Vamos, a vos y ya vinimos. MECAN Ferretería, MECAN Bulonería, MECAN Herrajes, MECAN Servicio Técnico, MECAN, una empresa venadense con presencia local y regional. MECAN, 12 de octubre 626, teléfono 43-2500, Venado Tuerto. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checoquine y a la Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar. Toser o hablar. ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo. Alimentate bien y toma abundante líquido. Mantén los ambientes limpios y ventilados. Si tenés síntomas como fiebre alta, tos seca, dolor de cabeza, de garganta o muscular, congestión nasal, agotamiento y pérdida de apetito, consulta al médico. Gracias por ver el video. Muy barato te conviene. Muy barato. Mayorista de alimentos, bebidas y limpieza. Avenida 12 de octubre 53, Esquina Roca. Bueno, aquí estamos, nuevo bloque del programa y ahora vamos a dialogar también como lo prometimos y lo anticipamos en el primer bloque con Fabio Fernández, Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Benadotuart. ¿Cómo te va Fabio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo grande a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo está el panorama para el municipio? Esta coyuntura económica tan compleja a nivel nacional que encima medidas relacionadas con la coparticipación afecta a provincias primero y a municipios después, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros venimos transitando tiempos difíciles. Decimos que hay una clara caída de la recaudación. Por un lado, por la pérdida del poder adquisitivo del vecino, que eso se refleja en nuestra tasa general de inmuebles, en la TGI. Y ahí, a pesar de aparecer con algunas herramientas que nuestro intendente nos pide que instrumentemos, como es que tenemos en vigencia un plan de facilidades para regularizar deudas, a pesar de eso, igualmente se registra un comportamiento que tiende a la pérdida de los porcentajes de recaudación. A veces, para no dar tantos números, nosotros decíamos hasta hace poquito, nos pagaba la mitad de la ciudad, ahora ya nos paga menos de la mitad de la ciudad. Y después, en lo que tiene que ver con nuestro principal recurso que es el derecho de registro e inspección relacionado con la actividad económica, también se refleja una caída que, bueno, también hay a la par el Centro Comercial en sus informes del observatorio, que son de publicación mensual, también viene trasladando esa información de todos los meses una caída del 5% aproximadamente y es lo que reflejamos nosotros. Antes, decíamos sobre el total de las empresas que presentaban la base para el cálculo que lo hacían como para no quedar expuestos pasibles de la multa, el 95% nos pagaba, hoy ese porcentaje bajó al 82%, o sea que las empresas presentan pero no pagan, no se exponen a quedar ahí con la multa emitida, digamos, pero no pagan. Entonces, ahí también eso es menores ingresos que ingresan de tributos locales. Luego también caída de la coparticipación, por ahí también se anunció ahora un recorte presupuestario para la provincia de 8.300 millones de pesos para el 2019 que eso también obviamente en la parte que nos corresponde se nos va a trasladar al municipio local, además hay una desafectación de lo que tiene que ver con el Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo Sojero, el Fondo Federal Solidario, entonces bueno, un combo complicado y ante todo eso mayor demanda social porque por ahí los mismos vecinos que no cumplen con las obligaciones fiscales con el municipio son también los que salen al encuentro de una factura de electricidad, una factura de gas incrementada por el cuadro tarifario y bueno, lógicamente salen a buscar respuestas a nivel local a la caja de resonancia, la primera cara visible que encuentran que es el municipio, entonces ahí se produce el efecto de que ingresa menos fondos por menor recaudación y por otro lado mayor demanda social, entonces bueno, ahí estamos transitando un escenario complicado que uno a partir de las medidas que se anuncian dos trimestres próximos hasta fin de año que anuncia el propio gobierno de enfriamiento, de la economía, de recesión y bueno, la verdad que nos ponemos del lado de quien tiene que producir el empresario levantarse todos los días para generar nuevos proyectos me da la sensación de que eso tiende a detraerlos a bueno, a por ahí a contener un poco sus expectativas del desarrollo de la actividad ¿no? ¿y cuál es la salida Fabio? porque el panorama es complicado lo decía en los próximos meses no pinta que esto vaya a mejorar ¿cuál anda en la luz de esperanza para el municipio primero pero en general ya como economista casi te pregunto sí, bueno yo creo que algo se puede avizorar a fin de año con la cosecha fina que claramente no va a ser la solución si uno se pone a pensar que qué es lo que acá se necesita es bueno siempre poner más dinero en el bolsillo del vecino ¿no? porque eso teóricamente genera mayor actividad en este caso en la ciudad genera que el comercio trabaje más pero bueno es una cuestión de una medida política que vos decidís dónde cómo distribuís digamos los recursos la efectiva distribución de los ingresos fíjate vos analizaba y te decía va a haber una desafectación se anuncia así de el fondo de financiamiento educativo nosotros a la par hacemos totalmente lo contrario hace poco anunciamos un programa venado integra que tiene que ver una parte con mejorar las emisiones de becas a los estudiantes apostando a la educación llevándolo a los tres niveles medio, terciario y universitario contradictorio contra lo que en este caso el gobierno propone como medida alentar la educación hoy dijeron que no lo van a hacer finalmente bueno ojalá que ojalá que así sea pero que digo de repente nosotros apostamos a la educación un factor que no es de de incumbencia del municipio pero sin embargo decidimos incrementar los recursos para para educación bueno por supuesto si hablamos de seguridad lo mismo si hablamos de salud lo mismo ya todos conocemos lo que hace el municipio en esas tres variables nos lleva un 33 un 35% del presupuesto y factores que no son de competencia municipal sin embargo estamos presentes ¿qué creemos? me da la sensación las medidas que este gobierno nacional desarrolla lleva adelante no son las que por supuesto nosotros compartimos porque tiende a que se pierda el poder adquisitivo de los salariados la pérdida de empleo a nivel empresarial la caída de la actividad que eso trae aparejado por supuesto despidos bueno la verdad que es una receta que bueno que es muy nociva y ustedes digo ¿cómo están los fondos municipales hoy? ¿cómo viene el presupuesto para este año? ¿pueden cumplir con lo que se viene? ¿por qué se vienen aumentos de ingresos salariales cláusulas de actividad? ¿eso lo puede hoy está garantizado que se puede cumplir? nosotros obviamente venimos transitando un presupuesto donde en poco tiempo vamos a tener que presentarnos al consejo como lo hacemos todos los años pero todavía bueno estamos tratando de cerrarlo por la ampliación presupuestaria que generalmente en septiembre en realidad se aprobó hace poquito el presupuesto de este año así ha sido así ha sido se dan dos cosas primero la ampliación y luego ya estamos trabajando para elaborar de cara a elaborar el nuevo presupuesto del año que viene del 2019 y la verdad que si bien es cierto vos planteas a veces la demora en no solo en la presentación sino también en la aprobación porque a veces entras en un y de vuelta que me parece muy saludable para acordar los montos de las partidas pero bueno también uno tiene pocos parámetros de qué va a pasar ustedes recuerdan que nosotros hicimos un presupuesto con una variable de inflación nacional que es se decía en el 15% si uno proyecta lo que entendemos que va a pasar hasta fin de año va a llegar a un 32% por ahí lo vemos nosotros entonces es difícil cuando no hay reglas claras plantear un presupuesto que sea acorde y razonable después a un plan de gobierno lo que queremos hacer ahora bien qué nos pasa en el medio nosotros hoy justamente pagamos haberes a nuestro personal los haberes correspondientes al mes de julio donde ahí incorporamos el porcentual de ajuste de la cláusula gatillo que fue del 6,9 la inflación acumulada del año a junio fue del 16,9 en consecuencia habíamos reconocido el primer tramo del 10% ahora hoy trasladamos a nuestro personal ese 6,9 pero en agosto el acta de acuerdo paritario prevedía establecía reconocer el segundo tramo que es el 8% el 6,9 se absorbe de ese 8,8 y ahí deberíamos reconocer el 1,1 pero hay que ajustar de acuerdo a la inflación de julio que va a publicar el IPEC ¿cuánto será? 3,5 también como fue en junio entonces seguramente entre un 4 y un 5% tendremos que trasladar al personal y de ahí ¿qué nos pasa? comienza con una frecuencia mensual de ajuste de aquí a fin de año si podemos consensuar acordar proyectada la inflación podría ser de un 32 32,5% la inflación estamos a 14 puntos aún para reconocer a nuestros empleados entonces claramente esa situación te incomoda te afecta yo creo que va a terminar siendo la paritaria más alta de la provincia y no sé si a nivel nacional ¿y se va a poder cumplir? también si los números son esos que estás planteando bueno la verdad que no es que vivimos el día a día pero nosotros tomamos también medidas a ver porque no nosotros tratamos de proyectar de tener una administración prolija y en eso hace aproximadamente dos meses previendo todo esto que se venía establecimos un decreto firmamos un decreto de racionalización que bueno que tiende termina siendo coyuntural porque la verdad que estamos viviendo etapas en el día a día nosotros sabíamos que la cláusula la cláusula gatillo la podíamos pagar pagar a Hinaldo nos ahora cerramos con el gremio municipal un acuerdo para incrementar el valor de la hora extra y hasta ahí sabemos que podemos cubrir esa mayor erogación ahora uno proyecta una determinada de inflación esperemos que no sea más y la verdad que está complicado porque a veces aparecen medidas externas que te complican y esto que va a pasar con el Fondo Federal Solidario bueno determinadas cuestiones como va a seguir esto de la de la recaudación de acá a fin de año se va a seguir cayendo la podemos contener con un plan de facilidades y hay que ver como responde el vecino también ¿no? así que bueno tratamos de ir tomando medidas pero a veces son muy del momento producto de que uno no puede proyectar a futuro si está claro que por ahora pero si sigue este parámetro económico recesivo y tener que cumplir una demanda salarial tan alta los números no cierran por supuesto nos venimos reuniendo con mucha frecuencia periódicamente para ir estableciendo medidas que si bien escapan al decreto pero que bueno que sean para atenuar el impacto de esas medidas hasta ahora nosotros no hemos atentado contra la obra pública seguimos desarrollando y bueno y haciendo más cuadras de pavimento bueno cordón cuneta encalizado no hemos resentido los servicios porque queremos mantener esa calidad de vida del ciudadano venadense seguimos con el área de acción social atendiendo las necesidades de los vecinos en lo que tiene que ver con ayuda en lo que tiene que ver con medicamentos pero bueno la verdad que esto es muy del momento sentarse ver que medidas se puede tomar y eso va a depender de como se vaya desenvolviendo también el contexto nacional y que avisarás que puede pasar el año que viene que va a ser un año encima complicado porque va a haber elecciones y con las elecciones todo se complica por ejemplo a vos te van a ir a pedir más recursos para distintas áreas esto sucede lógicamente y por supuesto también el panorama nacional podría cambiar considerablemente si uno bueno siempre tratamos de reflejar en el presupuesto general el plan de gobierno que también vamos a elaborar a la par para ir cubriendo obviamente ya nos predispone digamos en un estado de alerta los anuncios del recorte este de los 8.300 millones de pesos de la nación a la provincia porque sabemos que a su vez se va a trasladar al municipio es un año electoral y si bien es cierto nosotros no especulamos con esto este año no lo ha sido y hemos seguido con el mismo ritmo de obra en calidad de servicios así que nosotros un poco que nos apartamos de esa situación de pensar de pensar en que al ser un año electoralista digamos vamos a mejorar en lo que hacemos porque la verdad que no especulamos con eso y bueno y de hecho digamos seguimos manteniendo el mismo ritmo de obra brindando al vecino la misma calidad de servicios así que que bueno creo que estamos acostumbrados a transitar etapas difíciles ¿no? y bueno y veremos sobre la marcha el año que viene cómo podemos ir desarrollando y garantizando el funcionamiento de todo digamos el espectro municipal ¿no? Bueno Fabio muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes un abrazo vamos hasta el último que ya venimos para cerrar distribuidora Baudraco 40 años con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región en sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable como fruto como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto 50 años creando redes de servicios ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste checo aquí ni a la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales periodismo y comunicación administración rural administración de pequeñas y medianas empresas carreras cortas y de rápida inserción laboral instituto superior Dante Alighieri educación de nivel superior inscribite ya www.institutodante.edu.a agrocréditos de asociación mutual de venado tuerto si el campo crece crecemos todos la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar ¿cómo prevenirla? lávate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe bueno aquí estamos ya finalizando el programa como de costumbre no tenemos mucho más tiempo así que simplemente los saludamos le agradecemos a nuestro director Eduardo Filipe nos olvidamos de él nos olvidamos pero bueno hoy queremos recordarlo tampoco hace tanto mérito no pero bueno molesta para que terminemos rápido entonces lo único que le importa es irse rápido bueno no importa no estamos yendo el próximo miércoles volveremos a estar con ustedes que tengan una buena semana chao no voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer mi corazón no puede callar la verdad mi corazón vive y muere de amor y soledad no puede callar 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 no puede callar